Buenos días Lilian, buenos días a todas las personas que ya están listos para iniciar el videotest de este día más. Comencemos entonces, buenos días a todos. Hay un día, buenos días Elizabeth, hay un día hermoso y día y solcito, está pero exquisito el día por acá en Santiago, así que por lo menos ya no hay tanto frío. Sí, buenos días Elizabeth, buenos días Viviana. Ok, comencemos entonces, dice así, buenos días Antonieta, usted circula por una calle urbana donde no hay señales que establezcan la velocidad máxima permitida, ¿cuál sería entonces dicha velocidad para un conductor de automóvil o motocicleta? A, 30 kilómetros por hora, B, 50 kilómetros por hora, C, 60 kilómetros por hora. Ustedes me dicen que es la letra B, 50 kilómetros por hora y eso es correcto. Número 2, cuando conduces es muy peligroso, A, perder la concentración haciendo dos cosas a la vez, B, relajarse, C, escuchar música. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Cuando vamos conduciendo tenemos que estar 100% concentrados en lo que estamos haciendo, ¿muy bien? Número 3, puedo reconocer los tipos de vehículos en la oscuridad fijándome en A, las vías, B, las formas, C, el sonido de las luces. Usted me dice que es la letra D, las luces y eso es correcto. Muy bien. Número 4, ¿cuál alternativa es una excusa o mito respecto al cinturón de seguridad? Esto es una multirespuesta, puede ser más de una alternativa. A, en muchos accidentes los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. B, sobrevivir el tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. C, no voy a tener accidentes, por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad. Ustedes me dicen la mayoría que son todas A, B y C y esto es, vamos a ver, y esto es correcto. Muy bien. Número 5, en caso de un accidente que deja lesionados, ¿quiénes pueden reclamar indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales? A, solo el conductor del vehículo. B, solo los pasajeros que son transportados en el vehículo. C, tanto los pasajeros como el conductor del vehículo. Gracias. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver, tanto los pasajeros. Y eso es correcto. Les recuerdo que el SOAP solamente cubre, en este caso, daños a las personas, no a los vehículos. Muy bien. Número 6, el que los frenos rocen puede deberse a... A, la falta de líquido de freno. B, mala regulación de balatas o pastillas. C, mala regulación del pedal de freno. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto, mala regulación de balatas o pastillas. Número 7, un siniestro de tránsito afecta a... A, familiares y seguros automotrices. B, todos los ciudadanos. C, familiares y amigos. Ustedes me dicen que es la letra B. Todos los ciudadanos. Y eso es correcto. Muy bien. Número 8, aumentan el consumo y, por lo tanto, la contaminación. A, un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, baja presión de los neumáticos, etc. B, el llenado de combustible. C, salir en la marcha adecuada, sin mantener el embraje presionado por un tiempo prolongado y acelerar bruscamente. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 9, cuando no corresponde que un conductor use las luces de advertencia de peligro de un vehículo. A, cuando está siendo remolcado. B, cuando ha sufrido una falla o avería. C, cuando está retrocediendo en una calle de poco tránsito. D, cuando está en pana obstaculizando el tránsito vehicular. Ustedes me dicen que es la letra C, cuando está retrocediendo en una calle de poco tránsito. Y eso es correcto. Muy bien. Número 10, ¿qué maniobra puede realizar? Claramente, ¿verdad? Solamente hay una flecha que indica que hay que seguir de frente, nada más. Número 11, esta señal de autopista indica que A, está próximo a encontrar a su derecha una pista de desaceleración. B, existe una salida antes de ingresar a la autopista. C, es el fin de una autopista a la derecha. ¿Qué es la autopista? Hay algunas personas que me están marcando la letra A, otros me marcan la letra B. Vamos a tener que ver cuál es la correcta. Bueno, la mayoría me marca la letra B. Vamos a ver. Existe una salida antes de ingresar a la autopista. Veamos. Y eso es correcto. Atención con las personas que me marcaron la letra A, que no corresponde. ¿Ok? Número 12, multirespuesta. Si su licencia de conducir fue retenida, usted deberá exhibir en su reemplazo A, permiso provisional otorgado por los tribunales. B, su cédula de identidad. C, boleta de citación al juzgado. D, permiso de carabineros. Multirespuesta. Viviana me dice A y C. Hola. 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 A y C. Vamos a ver. Ustedes me dicen que es la letra A. Permiso provisional otorgado por los tribunales. C, boleta de citación al juzgado. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. ¿Cómo debe viajar un niño menor de 8 años con vehículo? A, en el asiento trasero en silla de seguridad. B, en el asiento delantero con airbag. C, en el asiento trasero con cinturón de seguridad. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Estamos con sistema de retención infantil. Muy bien. Para los efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad, se establece un rango de tolerancia de cinturón por hora en los límites de velocidad máxima. Esto es A, falso. B, verdadero. La mayoría me dice que esto es la letra B, que es verdadero. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible de su vehículo? A, no. El consumo depende únicamente de la cilindrada del motor. B, sí. C, no. El consumo solo depende de la carga del vehículo. La mayoría de ustedes me dice que sí. Y eso es correcto. Les recuerdo que hay técnicas de conducción eficiente que deben ser aplicadas, en este caso, por el conductor. Número 16. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? A, porque se limita la legislación de otros países donde también se espera que la persona cumpla 18 años de edad para recién postular a obtener la primera licencia. B, porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable. B, porque desde esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgada en caso de que provoque un accidente de tránsito. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto, muy bien. Número 17. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde gravísima? A, no respetar la luz roja de un semáforo. B, no respetar el derecho preferente de un peatón. C, no respetar una señal pari. Recuerden que nos están preguntando sobre infracción gravísima. Gravísima. No gravi. Gravísima. Atención con el tipo de falta. Atención con las faltas graves y las faltas gravísimas. Muy bien. Fíjense que algunos de ustedes me marcan la letra B. Vamos a marcar la letra C, que también me están marcando algunos de ustedes. Y la correcta era la letra B. No respetar el derecho preferente de peatón. Veamos. También la licencia se suspende entre 5 y 45 días cuando su titular resulta responsable de una infracción gravísima. Como, exceder en más de 20 kilómetros su límite de velocidad o no detenerse ante una luz roja del semáforo o ante una señal pari. Llevar menores de 12 años en asientos delanteros. Eso es el sistema de retención infantil. Fíjense que la falta gravísima no corresponde a una infracción gravísima. Ah, claro. Hay un problema de comprensión en la pregunta. Ya. Atención. Algunos nos pudimos haber equivocado porque lo que marcamos fue la infracción gravísima. ¿Ya? Y aquí la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a una infracción gravísima? Y esta es la forma en que muchas veces nos equivocamos también en el examen. ¿Ok? Que tiene que ver con la comprensión lectora. En este caso, no respetar la luz roja y no respetar el pari son infracciones gravísimas. Pero la que no corresponde a una infracción gravísima es no respetar el derecho preferente de peatón. ¿Muy bien? Sí, Juan. Vamos a la siguiente. Número 18. Con pruebas de frenado podemos eliminar la humedad en los tambores de los frenos. A. Esto es A. Falso. B. Verdadero. No siempre es efectivo. Letra C. Letra B. Me dicen ustedes que esto es verdadero y esto es correcto. Número 19. Cuando los remolques tienen una capacidad de carga superior a 750 kilos, deben poseer, deben poseer frenos. Esto es A. Falso. B. Verdadero. La mayoría de ustedes me marca la letra B, que es verdadero. Les recuerdo que los remolques con carga superior a 750 kilos deben tener dos tipos de frenos, que es el freno de inercia y el freno de emergencia, ¿verdad? El conductor detrás suyo le sigue muy de cerca. ¿Qué hace usted? Se acerca hacia el centro de la calzada. B. Disminuye la velocidad y le permite que lo adelante. C. Señaliza a la derecha y le indica con la mano para que lo adelante. D. No hace nada y se mantiene dentro del límite de velocidad. D. No hace nada y se mantiene dentro del límite de velocidad. D. No hace nada y eso es correcto. Atención con los que me marcaron la letra B, que no corresponde. Número 21. ¿Afectan a la conducción los medicamentos que no necesitan receta médica? A. Sí, pero solamente si se mezclan con alcohol. B. No. Los medicamentos que se venden sin receta no afectan en la conducción. C. Sí. Pueden tener efectos secundarios que afectan la conducción. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 22. ¿Qué significa esta señal? A. Largo máximo permitido. B. Peso máximo permitido. C. Peso mínimo permitido. Letra B. Vamos a ver. Peso máximo permitido y eso es correcto. Muy bien. 23. Conducir sin retirar totalmente el pie del pedal de embrague produce. A. Desgaste en el motor del vehículo. B. Menor fuerza en el motor. C. Desgaste prematuro de la balata de embrague. A. Desgaste prematuro de la balata de embrague y eso es correcto. Muy bien. 24. ¿Qué efectos tienen las bebidas estimulantes en la conducción? A. Beneficioso a corto plazo, pero pueden producir un efecto rebote a largo plazo. B. Las bebidas estimulantes no afectan de ninguna manera la conducción. C. Beneficios si se toman en grandes cantidades. B. Las bebidas estimulantes no afectan de ninguna manera la conducción. A. Eso es correcto. Muy bien. Número 25. La depresión es una enfermedad que altera el estado de ánimo y que afecta nuestras capacidades para conducir con seguridad. Esto es A, verdadero. B, falso. Esto es letra A, verdadero. Y esto es correcto. Muy bien. Número 26. Usted está probando la suspensión de su vehículo cuando nota que esté rebota u oscila al cargarlo en un extremo lateral frontal. ¿Qué significa esto? A, amortiguadores gastados. B, neumáticos poco inflados. C, neumáticos gastados. D, volante de dirección no centrado. ¿Qué significa esto? A, amortiguadores gastados. Vamos a ver. Y eso es claramente que es correcto. Número 27. Son aquellas circunstancias que agravan las penas en caso de que el conductor cause un siniestro de tránsito. A, conducción con licencia cancelada e inhabilitada. B, todas las mencionadas. C, ser conductor profesional en el ejercicio de sus funciones. D, reincidencia. Esto es letra B. Todas las mencionadas. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 28. En relación con el adelantamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A, si se tiene línea segmentada o discontinua a la izquierda de la calzada, no está permitido adelantar. B, es importante que el vehículo adelantado no aumente la velocidad. C, si se tiene línea continua a la izquierda de la calzada, no está permitido. Marque su respuesta. Letra A. Si se tiene línea segmentada o discontinua. Y eso es claramente que es correcto, ¿verdad? Número 29. Las luces bajas son. A, luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en que el borde superior del asluminoso es paralelo a la calzada y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 50 metros. B, luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. C, su función es indicar la situación y el tamaño del vehículo. Luces bajas. Recuerde, la mayoría de ustedes me marca la letra A y eso es correcto. Muy bien. Número 30. Multirespuesta. Al finalizar el adelantamiento, usted deberá. A, ya en la pista derecha, apagar sus señalizadores. B, volver hacia su derecha una vez que vean el espejo retrovisor interior al vehículo adelantado y la parte de la calzada delante de él. C, reasumir la velocidad normal. Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. La mayoría de ustedes me dicen que son todas y esto es, vamos a ver claramente que es correcto. Muy bien. Número 31. Esto también salió ayer, ¿ah? ¿En qué se basa el principio de la confianza? A, en que cada uno haga lo que quiera. B, en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía. C, en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito. Ustedes me dicen que es la letra C. La mayoría de ustedes, que los demás van a cumplir con las normas del tránsito y eso es correctísimo. Muy bien. Número 32. ¿Qué debe hacer el conductor de un automóvil después de pasar por una calle inundada? A, apretar y soltar los frenos para probar si funcionan correctamente. B, parar el vehículo y revisar si entró agua al tubo de escape. C, revisar si el sistema hidráulico se recalentó. Claramente ustedes me dicen que es la letra A. Esto también se conoce como el efecto bombeo, ¿verdad? Presionar y soltar el pedal varias veces para secar los frenos. Muy bien. Número 33. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. Esto es A, falso. B, verdadero. Letra B, verdadero y esto es correcto. Muy bien. 34. Vamos a ver. Darse a la fuga y no dar aviso a la autoría policial en caso de accidente puede ser sancionado con A, solo suspensión de licencia de conducir. B, multas gravísimas. Penas de cárcel al menos de un año. Inhabilidad de conducir vehículos de por vida. C, sanciones menores. Letra B, me dicen ustedes. Recuerden que en este caso comienza a actuar la ley Emilia, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación principal antes de iniciar un viaje en vehículo eléctrico? Atención. Esta pregunta es pregunta nueva. Esta pregunta va a aparecer después del 30 de agosto para aquellas personas que tienen que dar su examen en esa fecha. ¿Ok? Esta es una de las preguntas nuevas que nosotros también estamos integrando en nuestra plataforma. Obviamente nos va a servir a todos, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación principal antes de iniciar un viaje en un vehículo eléctrico? A, verificar la presión de los neumáticos. B, verificar la energía disponible de la batería. C, asegurarse de llevar herramientas de reparación. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Lógicamente tendría que ser la letra B, ¿verdad? Vamos a ver si es correcto y si es correcto. Vamos a ver. Es fundamental asegurarse de que la batería del vehículo eléctrico tenga suficiente energía para evitar quedarse sin energía durante el trayecto. Muy bien, así que muy bien. Aquí tenemos, por supuesto, una de las preguntas nuevas. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos fue hoy día. Felicidades, has superado el test con un fallo sobre un total de 35 preguntas. Solamente tuvimos un fallo, que algunos de ustedes fallaron igual que yo, al momento de la comprensión lectora de esa pregunta. Quienes no fallaron en la respuesta, obviamente, hubieran tenido todas sus preguntas correctas. Así que muchísimas felicitaciones. ¿Ok? Ha sido claramente un placer poder hacer este videotest con ustedes. Nos volvemos a encontrar en un ratito más a las 11 de la mañana con el capítulo número 2 de El libro para la conducción en Chile que corresponde a principios de la conducción. Así que nos vemos en un ratito más. Que estén súper bien. Chao, chao. Feliz día. Estuvo entretenido. Gracias, Ignacio. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao.